Un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Bueno, hemos venido los últimos 15 días, ya hace dos semanas que venimos tratando el tema de las ciberestafas bancarias, con distintas modalidades, también hablábamos con las autoridades judiciales que se encargan, hay un fiscal especial, ad hoc, especial del cibercrimen en Córdoba Capital, aquí los tratan los fiscales, da la sensación, la impresión, que avanzan muy lentamente las investigaciones judiciales, y que hay nuevas modalidades que aparecen. Vamos a tomar contacto con Ernesto Fantín, el abogado, escribamos al doctor Fantín, muy conocido en nuestro ámbito, que ha sido víctima de otra modalidad de este tipo de estafa, con Florencia y Garza, Guillermo Jeremía los saluda, buenos días. ¿Cómo le va, doctor Fantín? Un gusto. Buenos días, Guillermo, buen día, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos, usted también es víctima de una estafa, aunque tiene otra modalidad, ¿nos puede contar cómo es? Sí, es muy novedoso, pero es que con mi tarjeta cordobesa, en febrero aboné mis impuestos a rentas, con planes, y luego el gobierno y rentas, se ve que desde allí me han hackeado mi tarjeta, mi cuenta, y comenzaron a debitar planes no autorizados por mí. Al principio, a partir del mes 4, abril, empezaron con 18 débitos, y ahora actualmente estamos en 32 débitos. Estos débitos son de cuotas, de 4 cuotas, de 6 cuotas, de 18 cuotas, y son sin causas, no autorizados por mí, por lo tanto, me están sumando en la tarjeta. Al principio, digamos que era un poco dinero, y ahora son 180.000 pesos, y con las 18 cuotas, yo estaba sumando, llegaríamos prácticamente a los 800.000 pesos. He hecho los reclamos por estos ilícitos, en la sección de fraudes de la tarjeta cordobesa, pero un día me dicen una cosa, otro día me dicen otra. Toda una irregularidad, y bueno, sin atención al cliente como corresponde. Por lo tanto, ahora he solicitado la devolución de mi dinero a través de consumidor de la provincia de Córdoba, tengo una próxima audiencia, el próximo 6, y bueno, y posteriormente, si esto no es arreglado, tendría que recurrir a la justicia nomás. Pero en una nueva forma, ¿no es cierto?, de que ya, no solamente los terceros, los comerciantes, sino que ahora ya el Estado Provincial, a través del gobierno de Córdoba, que yo no le debo nada al gobierno de Córdoba, ni a renta, me saca el dinero. Una barbaridad, ¿no? Sí, por supuesto. A ver si entendí bien. ¿Le están descontando de su tarjeta otros débitos de gente que no está achicando la propia deuda suya, sino que son otros débitos? Claro. Es decir, me están deleitando en favor de rentas de la provincia y en favor del gobierno de la provincia de Córdoba, débitos en planes que yo no tengo nada que ver. Pero si usted... El que me está sacando la plata es el gobierno de la provincia y rentas. Es decir, pero usted comenzó haciendo un plan para sus propios impuestos. Claro, ahora para mis propios impuestos, ¿no es cierto?, y se ve que han tomado de día a día y, bueno, probablemente, ¿no es cierto?, los errores que ellos tienen deben ser porque han tercerizado en Buenos Aires el cobro de todo lo que sea de renta, pero es el asunto que estamos pagando los platos rotos. Sí, sí, sí. Usted ya largamente pagó lo que debían impuestos al Estado y sigue descontándole. Totalmente, sí, sí, sí. Ernesto, ¿conoce si hay otros damnificados de igual manera que usted? Yo no sé, pero he hecho todos los reclamos posibles y, bueno, ahora voy por defensa del consumidor. Es probable que sí, que existan. Y si no, bueno, que esto sirva para que la gente, ¿no es cierto?, tome precauciones. Muchas veces uno no ve, ¿no es cierto?, dice, bueno, hice planes, que esto, que otro. No, pero a mí, 32, que no son míos. O sea, que le está pagando la deuda a 32 personas. Probablemente, probablemente, no es cierto, se hayan equivocado, pero estoy pagando yo los platos rotos y, bueno, y me siguen levitando mes a mes, me dicen que ya me han aceptado el reclamo todos los meses. Esas son unas mentiras, ¿no? ¿Y usted no le puede dar, creo que se llama Stop Debit, desde la tarjeta, eso? Sí, es decir, lo voy a pedir ahora el día 6 a través de defensa del consumidor como de manera previa, ¿no es cierto?, a tener que iniciar un pleito, ¿no? Claro. Aquí está muy claro que usted no sabe, digamos, no hay una sospecha de a dónde va el dinero. Pero, claramente, la plata que le saca a usted entra al Estado. Segurando, lo voy a volver, lo voy a volver en renta de la provincia de Córdoba, según cada uno de los débitos. Y también del gobierno de la provincia de Córdoba, que yo nunca le doy nada al gobierno y menos renta. Estos planes, digamos, que no fueron autorizados por usted, como cuenta, en términos del monto, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto es la estafa, digamos? ¿En total? Sí. Mire, hasta el presente estamos en 180 mil pesos, pero si me lo llegan a cobrar todos, ¿no es cierto?, hay planes que ellos me lo sacan por 18 cuotas. Si me lo llegan a cobrar todos, estamos en los 800 mil pesos. Ernesto, ¿cómo detectó usted? Porque ¿le aparece en el resumen eso? Claro, me aparece en el resumen y empiezo, ¿no es cierto?, para hacerse mi reclamo. ¿Y las cuotas que les den cuenta de cuánto son? ¿De qué montos individuales? Hay cuotas de 16, hay cuotas de 4 mil, hay cuotas de 2 mil, hay cuotas de 3,500 y así. Claro, que de más de 30 personas. Es probable que ellos estén haciendo mal sus cobros, ¿no es cierto?, y la han puesto en mi cuenta equivocada vez, pero bueno, pero a mí me la siguen cobrando y se va levantando, ¿no es cierto?, el total de mi tarjeta para pagar. ¿Cuándo empezó esto? Mis intereses y todo, ¿no? ¿Cuándo empezó esto? En abril. En abril, en abril. Y hace desde abril que viene lidiando sin respuesta. No, viene lidiando y nadie viene acá. ¿Y rentas qué le dice? No, renta, yo que como la... está cerrado, el obligado del banco de investigar, ¿no es cierto?, cuál es mi cupón que yo le firmé a renta, no he firmado nada. O con qué operación en la computadora, no sé por qué, dice, ¿no es cierto?, el pago en débito, para que lo reviten. Y no, yo no he hecho absolutamente ningún trámite en la computadora a tal efecto. ¿Por qué dice que está tercerizado ese cobro, doctor Fantini? He entendido que el cobro de renta lo tercerizan a través de una empresa de Buenos Aires. Estoy tratando de investigarlo, ¿cierto? Sí, había una empresa que fue eje de polémica, que cobraba todos los impuestos, pero yo creo que los que entraron en mora, ¿usted estaba en mora? No, yo no estaba en mora en absoluto, para nada. O sea, pagó las cuotas que le correspondían este año. Tengo todo, sí, tengo todo pago, estoy pagando las cuotas de mis planes propios sacados por mi patrimonio, ¿no es cierto? Claro. Doctor Fantini, le agradezco el contacto y veremos si encontramos respuesta. Como a usted le resulta difícil solucionar su problema, a nosotros también nos resulta complejo que alguien asuma las responsabilidades, ¿no? Sí, más que me tratando de hacer este renta de la provincia de Córdoba y el gobierno de Córdoba, ¿no es cierto? Claro, claro, que debiera asumir rápidamente la responsabilidad de lo que está sucediendo. Aquí no hay terceros ligados con un delito planificado, sino que es el propio Estado el que no está dando respuesta. Y puede ser gente dentro de esas reparticiones, va a saber qué es lo que está, pero que bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Sí, por supuesto. Aunque esto se supone que tarjeta cordobesa debita y va a rentas generales, no a una cuenta personal. No, no, va a la cuenta de rentas. Claro. Y a la cuenta del gobierno. Yo no tengo ninguna relación con el gobierno de Córdoba para que me debiten absolutamente nada. Ha quedado claro. Muchas gracias por el contacto, doctor. Muy amable, ojalá poder resolver prontamente el problema. Estamos a su disposición para hacer público con el terreno de ayer. Y el derecho de defensa, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. El doctor Ernesto Rómulo Fantín, abogado, miembro de un conocido estudio, que, bueno, aquí hay una modalidad nueva. Él va a hacer un plan de pago de impuesto con tarjeta de débito. Cordobeses le empiezan a debitar otros planes de pago. Desde abril viene pagando cuotas de débitos de otros planes de pago y denuncia la tarjeta y no lo suelen en el problema. Aquí está involucrado el gobierno de la provincia de Córdoba y rentas. Así son las cosas.